Para poner el descuento en Independiente, 25 minutos amigos, autoriza el árbitro, va Osorio. Bien cobrado. Gol, Chukizaqueño, acaba de descontar desde la vía de la pena máxima, Humberto Osorio a los 25 de penal. Independiente 1, Always Ready 3. Carrera corta, pasos cortitos, visión periférica, la micropausa para ver a qué rincón se inclina el portero, el balón al sentido contrario, gran ejecución. Chico Sports. Chico Sports. Chico Sports. Chico Sports. ¡Gracias!